Brenda Aznikar Brenda Aznikar comenzó a trabajar en la televisión cuando tenía 11 años de edad, actualmente tiene 25 años. La recordamos por el papel que interpretó de Antonella Lamas Bernardi en la telenovela argentina Patito Feo en el 2007. En 2010 interpretó a Nuria en Sueña conmigo. 2012 fue convocada por Telemundo para interpretar a Fabiola Arroyo en Corazón Valiente. En 2013 a 2015 interpretó nuevamente el doble rol de Juana Carvajal y Nieves en la segunda y tercera temporada de la serie Cumbia Ninja. En 2016 regresó a la televisión argentina en la telenovela Por Amarte Así, la que está realizando actualmente. Laura Natalia Esquivel es una actriz, cantante y presentadora de televisión argentina que se hizo conocida por protagonizar la telenovela infantil Patito Feo como Patito. En 2013 interpretó el personaje de Merlinas Adams en el musical Los Locos Adams. En 2013, 14 y 15 participó en el concurso show de imitación Tu Cara Me Suena, el 1, el 2 y el 3 respectivamente. Actualmente tiene 22 años de edad. Eva de Dominici, nombre artístico de Eva Carolina Cuatrochi. Nació en Buenos Aires el 21 de abril de 1995. Es una actriz argentina a quien recordamos con su papel de Tamara Valiente en la telenovela Patito Feo. En el 2010 la estrella elenco de la serie de televisión de Cuando toca la campana. En el 2012 participó en Danza del Poder de la Pasión. En el 2012 se unió al elenco de Dulce Amor y en el 2013 todavía estaban en el elenco. En el 2014 se unió al elenco de Somos Familia en el papel de Pilar. Gastón Nicolás Sofriti. Nació el 13 de diciembre de 1991, quien recién cumplió sus 25 años de edad. Es un actor y músico argentino. Se hizo conocido por sus papeles en las series televisivas Floricienta, Chiquititas 2006, Patito Feo, Sueña Conmigo y Graduados. En el 2016 coincidió con su compañera Brenda Aznicar en la telenovela Por Amarte Así. Juan Rafael Pacífico Dabul, conocido como Juan de Artés. Es un actor y cantante de tangos argentinos nacido en Brasil. Entre sus participaciones más destacadas en televisión se encuentran Primicias, Ilusiones Compartidas, 099 Central, Soy Gitano, Culpable de Este Amor, Se Dice Amor y Por Supuesto Patito Feo, como El Padre de Patito, Dulce Amor, Camino al Amor y Los Ricos No Piden Permiso. Actualmente tiene 53 años de edad. Griselda Siciliani. Nació el 2 de abril de 1978 en Buenos Aires, Argentina. Es una actriz, cantante y bailarina argentina que ha trabajado en telenovelas como Patito Feo, quien interpretó a Carmen como la madre de Patito. Después de esto participó en telenovelas como Para Vestir Santos, Los Únicos, Farsantes y Educando a Nina. Un dato especial es que se operó la nariz y ahora luce más linda. ¿Qué opinan ustedes? Carla Soledad Rivero. Más conocida como Calu Rivero. Nació el 5 de abril de 1987. Es una actriz y modelo argentina, quien en el 2007 realizó su debut en televisión interpretando a Emma Taylor. Actualmente participa en campañas contra el maltrato animal. Últimamente se reconoce entre sus campañas para Greens Peace, donde luchó por la causa de salvar ballenas. Tiene actualmente 29 años de edad. Telma Inés Fardín. Más conocida como Telma Fardín. Es una actriz argentina que nació el 24 de octubre de 1992. Actualmente tiene 24 años de edad. En el 2007 y 2008 participó en la telenovela Patito Feo, donde interpretó a Josefina Beltrán. Trabajó después en Dance como Renata. En 2016 hizo una participación en la espectacular serie Soy Luna de Disney Channel. Camila Salazar. La rubia superamiga de Antonella se borró casi por completo. Aunque su papel en la tira fue muy importante, nunca la volvimos a ver destacándose en otro producto televisivo. En este momento está trabajando fuera de las cámaras y está muy hermosa. Martina. Más conocida como Tini. Es una actriz y cantante argentina conocida por su personaje de Violeta Castillo en la super serie de Disney Channel Violeta. Nacida en 1997, hizo su primera participación en televisión en el 2007 con un papel menor en la telenovela argentina Patito Feo. Agradezco que hayas visto este video. Si te gustó, dale like. Y te invito a que te suscribas para ver muchos más en las próximas semanas. Por ahora, te invito a que veas los videos que aparecen en pantalla. Hasta pronto.